... Elía Doblas, malagueño a alguna parte de su familia... ...porque Doblas me dice que es muy malagueño... ...y como es malagueño, pues aquí en la Costa del Sol... ...le abre su nuevo restaurante... ...en un sitio espectacular, estamos aquí en el puerto deportivo de Estepona... ...y el nombre, Cachitos, bueno, qué divertido nombre... ...va a haber muchas tapitas aquí del Mediterráneo... ...como estamos acostumbrados aquí en Andalucía... ...buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Quiero darle la enhorabuena por este establecimiento que es precioso... ...tiene aquí al lado los barcos, estamos en un enclave de verdad inigualable... ...cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido la idea de abrir Cachitos? Bien local este, me encantó las vistas, me encantó la posición que tenía y todo esto... ...y digo, bueno, pues aquí pega un Cachitos. Bueno, ¿qué su apellido es muy malagueño? Malagueño, Doblas, de los Doblas de Málaga. Y entonces, estaba aquí en la provincia de Málaga, le tiraba, ¿no? Sí, sí. Al final volvemos a las raíces y aquí estamos, por aquí. Y aquí hemos montado esto y, bueno, con mucho cariño y... ¿Cuál va a ser la gastronomía típica de Cachitos? Nosotros tenemos como plato estrella el solomillo del vierzo, es una carne muy buena, vamos... ...que ya no hace falta meterle el cuchillo, solamente con el bolígrafo se corta, ¿sabes? O sea, de lo suave que está y de lo jugoso que está. Y luego, pues, mucho tapapincho y muchas especialidades de tapas, algo típico de cada sitio... ...y luchando un poquito con todo esto de la australería, para cambiar un poquito. Y también del tapeo, porque esto que dices, vamos, vamos a tomar una cervecita y una tapita, un reflejito, lo que sea... ...el tapeo y además tiene gran variedad, ¿hacemos mención a las tapas? Sí, tenemos una que va con una crema de brevas, con anchoa del Cantábrico... ...que eso está al maridaje, ese es espectacular. Luego tenemos la de sobrasada mallorquina, con queso de brie, acompañada con miel, también espectacular. Y tenemos, es que está todo, langostinos, una brotilla de langostinos, tenemos de crema de aceitunas... ...con bacalao y anchoa, en fin, tiene una gama bastante buena de pinchos. O sea, tenemos una variedad amplia. Bueno, la verdad que disfrutar de esta terraza que tenéis tan amplia, aquí es un privilegio. O sea, aquí ya es, que venga aquí es para estar y decir, vuelvo. Y bueno, también ha abierto en muy buena época, porque era ya la Semana Santa, luego empiezan las comuniones aquí... ...para celebrar una comunión, esta terraza, espectacular. Es el sitio idóneo para ello, para venir aquí y estar, vamos, todo, las planadas que tenemos aquí... ...para que los críos disfruten ahí, despreocupados los padres de los niños, eso es, que eso es muy importante también, ¿eh? Estupendo. Me gustaría que diera usted la dirección y el teléfono, por si alguien quiere reservar, para estar aquí tranquilo... ...y decir, bueno, pues así me encuentro, que tengo mi mesita y no me voy ahí, no va a haber ahí sitio para mí. Así que vamos ahora a recordarlo con el señor Elías, que nos recuerda el teléfono y la dirección. No queremos engañar a nadie, no hablamos muy bien inglés, y entonces pues he hecho este, digamos, este epitafio... ...para los señores, que no hablamos muy bien inglés, pero hablamos el mejor idioma, que es el buen servicio y la simpatía. No habla inglés, que sería, no speak English, pero hablo... No hablamos muy bien. ...verigu el español. Me fiendo para salir. Y nada, pues tenemos el 951-21-35-08. La página, el correo electrónico. Tenemos un sitio maravilloso, Cachito, aquí en Estefona, en la Costa del Sol, un sitio único. Gracias. Muchas gracias a ti.